Demolición. Erradiquen todos los objetivos. ¡Descente! ¡Amenaza neutralizada! ¡Lanzando unas MTEX! Avión espía hostil en posición por encima La bomba está plantada Bomba plantada, mantenga la posición Bomba desactivada Avión de contraespionaje hostil en el cielo Avión espía hostil en posición por encima Múltiples aviones de espionaje enemigos Paquete de ayuda enemigo arriba Avión espía hostil en posición por encima Bomba activada Bomba fuera de línea Bomba fuera de línea Bomba fuera de línea ¡Lo eliminé! ¡Artillería enemiga detectándonos! ¡Ataque de artillería acercándose! ¡Ataque de artillería! Se está acabando el tiempo de la misión. No es el resultado esperado, pero ánimo, todavía no es el fin. Cambio de bando. ¡Mantengan el objetivo! ¡Mantengan el objetivo! ¡Bomba plantada! ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan el objetivo! 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 ¡Semtex! ¡Bomba activa! ¡Aquí hay un disparo! ¡Había un espía hostil en posición! ¡Sumbre el enemigo! ¡Entrellamiento hostil acercándose! ¡Avión de contraespionaje enemigo aproximándose! ¡Ariente de ayuda, enemigo arriba! ¡Suscríbete!